Hay algo que en todos los seres humanos está impregnado, algo que si lo dejamos crecer, simple y sencillamente nos puede llegar a comer y devastar. Eso se llama la altivez. Hoy vamos a ver al respecto, vamos a estar viendo Primera de Samuel, ya estoy en Segunda de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 19, y vamos a ver este versículo que es impresionante. Sin antes decir, bienvenido a aquellos que son por primera vez, mi nombre es Ronnie Mejía, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy estamos en Primera de Samuel, capítulo 19. Como siempre lo digo, vamos a hacer un pequeño resumen. Este resumen es que este capítulo trata de, nuevamente Saúl trata de matar a David, su hijo Jonathan, quien era muy amigo de David y que lo amaba con esa entrañable amistad, con ese entrañable amor de amistad. Simple y sencillamente él trataba de evitar que lo mataran, pero Saúl simplemente se enojaba y trataba de clavarlo con una lanza. Ahora bien, en un momento hace todo un, a la hija hace toda una manera de evitar que David muera. Y bueno, ese es un poco el contexto en el que estamos viviendo. Ya David está huyendo, huye hacia Samuel. Samuel le dice, ven, vamos a estar acá en tal lugar. Le dan el aviso a Saúl de que David está en ese lugar, Nariot, si no me estoy equivocando. Y de repente, Saúl envía gente para que prendan a David. Estas personas llegan y empiezan a profetizar. Ahora, otra vez manda otro régimen y estas otras personas también vuelven a empezar a profetizar. Y no vuelven, obviamente. Y Saúl se enoja y manda un tercer campamento, régimen, lo que sea. Y en ese momento no volvieron porque volvieron a profetizar. Saúl dice, era como si Dios lo estaba acorralando y lo estaba queriendo llevar a ese lugar. Y ahí es donde estamos. Ahora vamos a leer el versículo 24 para que lo tengamos ahí. Dice de la siguiente manera. Acompáñame con tu Biblia, así lo podemos ver. Y después lee todo el capítulo para que veas que todo lo que dije es el resumen o lo que es el compendio de todo este capítulo. Bueno, versículo 24 dice. 1 Samuel 19, 24. Y él también se despojó, Saúl, de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Esta es la segunda vez que se dice este dicho también Saúl entre los profetas. Ahora miren bien y empecemos a leer. Dice, y él también se despojó de sus vestidos. Algunos dicen, por ejemplo, en la palabra desnudo y estuvo desnudo todo aquel día y toda noche. Según lo que es más estudios más específicos, quizás por decirlo así, es que se despojó. No tanto quedó desnudo totalmente. Porque recordemos que la desnudez no se podía, no es algo que Dios también cubre. ¿Por qué? Porque es vergüenza. Porque el hijo no debe descubrir la desnudez de su padre, etcétera, etcétera. Entonces, así él no se cree que haya estado totalmente desnudo. Sino en calzoncillos, vamos a decir así. Calzoncillos de lino. Hay que tener en cuenta acá un detalle importante. La cultura medio oriental, oriental, vamos a decir así. Hay documentos rabínicos donde prohíben, pero es tajantemente prohibido, ni siquiera la túnica. La túnica que llega hasta el borde del pie prácticamente. Ni siquiera levantarla un poco para pasar. Dicen que un rabino una vez, como decir así, multó o llamó la atención a un hombre que levantó su túnica para pasar espinas. Y simplemente lo llamó al orden, obviamente, no sé cómo. Pero dicen que hasta ese punto, es decir, es de vergüenza el poder mostrar las piernas. Imagínense ya estar en calzoncillos. Es como en la historia del hijo pródigo, bien que el padre corre. Eso era un acto de vergüenza para el padre porque sus piernas se iban viendo y eso no se puede. Entonces, Saúl estaba en calzoncillos. ¿Qué significa esto? Dios le estaba mostrando que cuando Dios tiene el control, todo humano, toda persona tiene que humillarse. No porque él se jacta y diga, ah, sí, te quiero ver. No, porque él mira de cerca al corazón humilde y de lejos al altivo. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana o en este momento que tú estás viendo este video es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida de altivez? ¿Cada vez cómo va ese termómetro? ¿Va subiendo? Yo me siento más. Yo puedo. Yo soy tal persona. No sabes quién soy yo. No sabes, Dios, que yo tengo esta empresa, por ejemplo. No, tenemos que ser humildes ante el Señor. Entonces, el punto de sacar es, ¿cómo estás tratando con la altivez? Saúl terminó, ya ahí lo despojó de su túnica real. Él se creía el rey. Él era el rey hasta hace unos días. Él era el rey, pero ahora cada vez veía que se iba despojando. Y ahí Dios lo despojó totalmente de su túnica, de lo que para él significaba. Muchas veces estamos con cosas arriba de nuestras vidas, pensando que eso nos da significado, pensando que eso nos da dignidad. La más dignidad más grande es estar a los pies de Cristo. El mundo lo mira como locura. El mundo va a pensar, ¿qué? ¿Estar a los pies de Cristo? ¿Estar a los pies de alguien? ¿Eso es lo más alto? No, eso no es alto. Para eso es el mundo. Pero para nosotros es estar a los pies de Cristo. Mi pregunta hacia ti en este momento. No me importa cuántos años llevas en iglesia. No me importa cuánto te sabes de memoria las versículos. Pero la pregunta es, ¿cuánta de altivez estás entregando al Señor? ¿Estás rindiendo tu altivez? ¿Estás rindiendo tu vida hasta el punto de decir, Señor, despojame de todo lo que pretende hacerme sentir alguien de alto? De esta manera, nosotros estamos sumillándonos. ¿Y aquel que sumilla? Mira lo que dice 2 Corintios y termino con esto. 2 Corintios 10.5 dice, Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Estás en obediencia hacia el Señor? Es buen momento para empezar a decir, Señor, yo quiero rendir. Estamos por empezar un año. Alguien ya empieza quizás a anotar sus propósitos del otro año. Bueno, quizás sería muy bueno, Señor, cada día bajar mi altivez y rendirme a ti. Permíteme orar así y podemos el Señor decirle, Señor, obra mi vida, Señor. Señor, queremos rendir nuestra altivez en cada momento. Que no solo sean meras palabras, Señor. Que no solo sean de decir de diente a labio, Señor. De labio, sí, de diente a labio, Señor. Simplemente que llegue a nuestro corazón, germine esta palabra y podamos ser cada día mejores hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Seguimos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Suscríbete al canal por acá y acá tienes más videos. Que Dios te esté bendiciendo y nos vemos en el siguiente video que sería el de mañana. Chau, chau.